vamos a unir esto de aquí porque por qué no con líneas curvas por supuesto fabuloso tiro dos comercios a la mierda que más da ya construiré más no os preocupéis señores vamos a construir aquí una un boulevard de comercio que siempre mola no muy grande un par de tiendas para suplir las que hemos tirado ahí para que paugasol pueda comprar todo lo que necesite cuando lo necesite todo por y para paugasol vamos a ampliar esto aquí puedo unirlo a verlo momento vamos a tirar que unas cuantas casas da igual el caso esté en esta zona con más posibilidades para que la gente pueda habitar que me están pidiendo además residencial y esta gente va a tener acceso al parque que te cagas vamos de primera categoría y aquí va a crear solamente porque sí otra entrada y residencial todo todo residencial la zona del parque y enseguida pondré nombres y eso por ejemplo están pidiendo mucho mucho residencial así que va haciendo hora de ampliar todo esto fabuloso bien que más podría poner por aquí también se porque no como me piden bastante creo que no me estoy pasando de poner áreas residenciales vale vale tenemos algo vamos a poner aquí a lo mejor una intersección solamente porque sí y ya tenemos ahí un poquito ampliado vale ahora unir esta zona de aquí me gustaría ponerla en curva a ser posible míralo nos informa que hay problemas con el centro de investigaciones de black mesa y luego no sé qué más han dicho que ni lo pienso mirar puedo unir esto con esto parece una buena opción completar el semicírculo porque sí todo gira en torno a esta rotonda es la clave y puede que unamos esto con esto de alguna forma y todo sea estupendo vamos a poner unas cuantas tiendas por ahí que nos empiezan a faltar tiendas la gente que quiere comprar la gente quiere consumir y yo de verdad que les voy a dejar que lo hagan por un poquillo más de tiendas por ahí copón tiendas he dicho y esto de aquí que es borrar zona vale no nada y ya iré completando eso vamos a ver faltan algunos puntos que se han borrado porque sí y debería pensar poner parques y eso la gente se está yendo o sea os curamos la enfermedad y ahora vais desagradecidos que soy el salvador del mundo de la ciudad esta que nos iban a aislar de todo y yo he conseguido que no pero que el prestigio no tenga nada que ver que no llegue la contaminación para arriba o algo de alguna forma extraña porque se está yendo a la gente se estirando viviendas y comercio para todos comercio queréis comercio en la rotonda está súper alejado del mundo claro que queréis tomar voy a poner aquí comercio y os va a gustar y no podéis evitar venir a comprar aquí maldita sea vale me piden un poquito comercio por lo demás está bien debería empezar a plantearme ahora que tengo algo de dinero cambiar esto que dije que iba a cambiar lo primero vamos a poner vamos a mover ya la basura porque empieza a acumularse y tengo que ver cómo sanear esta zona de aquí basura voy a poner un vertedero aquí ya al final del todo y mover este de aquí no puedo moverlo tendré que vaciar el contenido o algo y entonces lo podré mover supongo seguramente el nuevo vertedero ha hecho que todo el mundo vuelva a la ciudad va a ser la clave del turismo aunque no sé si he elegido mejor la mejor zona para el vertedero porque quiero ampliar mi carretera para allá ya ya lo moveré otra vez que es lo peor que puede pasar chicos no tenéis agua verdad no tenéis agua míralos y sois nuevos en la ciudad aquí a la gente no le damos el agua directamente creerme es para mejor la gente enferma con nuestra agua no es de la mejor calidad a lo mejor queréis empezar a comprar agua agua embotellada que lo sepáis yo solo aviso cosas han pasado que tenemos antecedentes de que nuestra agua no sea la mejor del mundo si tienen basura no puedes moverlo ya me imaginaba estoy vaciándolo tiene sentido incluso porque si no a lo mejor sería muy cheto destruir un destruir un vertedero y ala toda la basura se pierde y está la gente sin basura la basura va a un a un a un agujero negro y de la que nunca se vuelve a saber nada porque seguís quebrando estúpidas empresas sin trabajadores debería poner otro instituto y otro colegio es lo que iba a decir lo que decía que iba a hacer antes y necesito poner transporte aunque no voy a poder todavía tengo que ahorrar para el transporte pero si puedo poner otro instituto otro colegio me vendría bien un colegio aunque sea suficiente en el nuevo barrio este en el nuevo barrio este lo puedo poner un poco más aquí porque no puedo ponerlo aquí parece que ya está ocupado pero hay que mazar bueno aquí es la única zona donde me dejan poner el colegio así que la cogeré y si puedo cuando pueda poner otro instituto pondré otro instituto por esta zona de aquí a lo mejor por este barrio nuevo de aquí sea una buena idea incluso por aquí que tenga mejores conexiones y así aumenta un poco la inteligencia de mi gente que es un poco un poco tontica un poquito solo un poco no son a lo mejor los más inteligentes de su barrio pero bueno estamos despejando el local este pero fetén puedo plantar un par de árboles para celebrarlo ah esto lo cambiaron me parece creo que se podía ah no recuerdo como botón central de ratón botón derecho había alguna forma de poner lo de para plantar varios árboles de una plantar una zona de árboles en lugar de tener que mantenerlo pulsado o sea en lugar de arrastrar se podían poner varios de una no se como no se los controles más y menos no avanzar página retroceder página no puedo plantar árboles así a la bravas fabuloso vamos a poner aquí árboles porque si para que disfruten toda la industria esta palmeras y matojos y estoy gastando dinero tontísimamente y no debería institutos puedo poner institutos ya no cuánto cuestan 24.000 no queda tanto pero bueno tengo que ampliar esto de aquí también no sé cómo tendré que crear ahí un semicírculo gigante y esto de aquí ya digo quiero ampliarlo poniendo zona edificios habitables no bien pueblo ageteado ageteado leyes de urbanismo no sé qué hacen especificación en industria petrolífera fantástico transporte público gratuito de eso nada ley contra vehículos pesados para qué vía de dos carriles con árboles eso mola vía de cuatro carriles con árboles decorativos árboles me gusta siempre queda bonito y supongo que aumentará la calidad de vida de la gente hospital de verdad ahora que no lo necesito y tengo que bajarles el presupuesto a los médicos que se están subiendo por las paredes se están comprando Rolls Royce y cosas que no pueden permitirse central de petróleo estación de bomberos y central de policía eso puede dar una cobertura buena y la ciudad está ampliando poco a poco ¿verdad que sí? Garments Unlimited que te va a salir a la mierda no seáis tan al límite y se habéis quebrado yo os lo digo vale ¿la basura la puedo mover de una vez? no puedo moverla ¿cuánto vais a tardar en vaciar esto? y vamos a pensar en a ver quiero poner como he subido de nivel podré crear institutos fabuloso fabuloso y esta zona es totalmente ideal vale ahí lo lleváis bajarles el presupuesto a los medicastros que os estáis flipando un montón me va a dar 105% para que no os me abandonéis pero ya porque aún así no podemos curar a todos los enfermos que hay pero ya poco a poco va bajando la crisis esta de enfermos el agua ya está bien no me lloréis demasiado ruido porque vale a ver vamos a entonces podría poner algo aquí no tengo que mejorar estas ahora tengo nuevos nuevos caminos que me pueden servir los arbolicos y todo esto queda guay las nuevas zonas las empezaré a poner con árboles ¿eh? ¿qué os parece? estupendo espero que den ¿tienen algún beneficio? reducen la contaminación acústica soporta un poco gráfico terreno no sé y estas son de un solo carril de sentido único no está mal pero con arbólicos a lo mejor debería planteármelo con sentido único alguna cosa pero bueno joder las empresas ya te derribaré luego no me apetece ahora no me estreses me están pidiendo comercial vamos a poner aquí un área comercial así más o menos grande y el resto lo puedo poner simplemente normal de residencia de residencial y ya casi tenemos esto montado a lo mejor debería poner más rotondas probablemente ya te puedo derribar ya he encontrado un hueco en mi apretadísima agenda ¿cómo vamos de electricidad? no tan bien ¿cómo vamos de agua? se supone que bien siempre que no enferme todo el mundo vale voy a plantar una movida eólica de estas especiales más 18 20 20 vale por aquí y así salgo un poco del paso con la electricidad vamos a ver las nuevas leyes que me han dado provisión de mascotas no ley anti tabaco ¿para qué? parques y ocio aumenta el valor del terreno alrededor de las plazas y parques moderadamente aumenta el presupuesto de decoración un 20% debería poner esto pero no tengo demasiado fomento de la educación ¿por qué no puedo todavía? consigo una población de 7500 vale urbanismo me lo han dado nuevo ley contra vehículos pesados es lo único que tengo de urbanismo aquí hay cosas que supongo que serán útiles pero no las puedo poner todavía bien por ahora esto parece no sé muy bien qué parece pero digamos que una ciudad con mucha gente que quiebra y tengo que derribar ese edificio yo mismo cualquiera diría que un sistema automatizado tampoco pasa nada pero vale y se está prendiendo fuego algún otro algún otro edificio bien el suto lo puse ya podemos poner transporte público porque el transporte va a empezar a ser un problema cuanto menos me lo espere y esto de aquí va a ser un caos de calle de doble sentido que te puedes imaginar a ver la gente se empieza a quejar de la basura ¿puedo mover ya esto tío? no me fastidies ¿cuánto está mi uso de vertederos? porque supongo que bastante 42% va a tardar un montón en pasarse lo de un vertedero a otro como si lo viera pero tengo que moverlo si me va a olvidar el vertedero y se va a quedar ahí y va a ser un desastre vamos a poner autobuses ya estaciado autobuses deberíamos ponerlo a lo mejor más o menos un poco alejado del resto primero voy a terminar de construir mis calles vamos a poner oh espérate vamos a plantearnos la circunvalación que estaba pensando yo y esto de aquí va a ser parte de mi circunvalación esto va a ser la salida a marinador y esto de aquí va a ser la zona circundante que intentaré no acercarlo demasiado a los molinos de viento y lo vamos a poner con árboles a ser posible cuatro carreglas con árboles decorativos tú que vía eres no sé si lo puedo mirar cuatro vías con árboles decorativos y vamos a ponerlo de tal forma eso es esto tiene más o menos buena pinta que rodé toda esta zona seguramente esto no me sirva para nada para absolutamente nada pero bueno y por ahora para allá que no sé de dónde voy a terminar y esto de aquí no pega nada en absoluto puedo mejorar dónde estaba la mejora esto de aquí me lo pone con árboles fantástico probablemente alguna casa se derribe parece que no porque son del mismo tipo de vías así que bien los árboles importante fantástico oh puedo mejorar entonces estas vías a vías del mismo estilo con árboles luego lo haré tal vez puedo hacer lo más importante ahora sí que va a aparecer una ciudad esto espérate 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 la rotonda grande ahora sí que no pueden evitarlo la rotonda grande quietos paraos parad el tiempo un segundo que vamos a tener que echar a la gente de la carretera fuera de aquí mi plan maligno se va a ver realizado por fin rotonda grande esto sí que es una rotonda en condiciones como dios manda y no lo de antes madre mía esto va a ser un sin vivir vale quitar esto esto y esto y unir mis calles que ya tengo vamos a poner para que se note que es la entrada vamos a ponerlo con arbolicos por lo menos ¿no? ahí pegado y mejorar toda esta zona con árboles que la gente no se dé cuenta que está aquí el vertedero nada más entrar a la ciudad y que es todo bastante patético mi ciudad es un agujero lleno de enfermedad vicio y corrupción y esto de aquí esto de aquí lo cambiaré después pero por ahora puede quedarse como estaba ¿qué es? ¿una de cuatro carriles por ejemplo? no creo que es una de estas no no lo era ¿qué tipo es? de estas y estas de aquí espérate un momento esta es una autovía ¿no? pero de un solo camino seis carriles de sentido único puede ser ¿cuál entra y cuál sale de la ciudad? tú entras ¡nope! ¡ah! no acierto ¿una de estas? tal vez ¡nope! también va a ser una de estas entonces es autopista pero no sé si es de sentido único o no es de sentido único vale las autopistas deben ser de sentido único siempre ¡oh oh! no me jodas no puedo deshacer claro creo que he cambiado algo aquí y ahora esto ya no va a ser una rotonda de hecho mira está en esta dirección ¡oh! su padre me cago en todo he jodido la rotonda es literalmente lo más importante no puedo quitar esta parte de aquí y no se vuelve rotonda otra vez he jodido la rotonda porque el puñetero juego me ha dejado evolucionar una de las partes de la rotonda a otra calle que no tenía ningún sentido bien gastando dinero a expuertas nos sobran los cuartos muchísimo para poder hacer esto pero mucho mucho y no me va a dejar porque hay obstáculos en medio joder ponme la rotonda yo solo quiero una rotonda no estoy pidiendo nada extraño bueno a lo mejor un poco sí pero no tan extraño mira la rotonda ya está vamos a no liar la rotonda esta vez vale es importante que hagamos esto bien estoy en mejora eso para allá vale eso lo teníamos ya antes autopista tú es una autopista solo de salida por eso he jodido las conexiones con esto tanto entiendo 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 esto de aquí lo fastidié esto es de sentido único no tendría que ser de sentido único tendría que ser de doble sentido por lo menos me ha servido para darme cuenta vamos a mejorarlo a una movida de estas con árboles que por lo menos la gente pueda entrar y salir del polígono porque hasta ahora no podían fíjate que cosas ahora sí autopistas tú eres de entrada porque me quieres crear una curva exactamente puedes explicármelo tío está en rectas cosa más ridícula vale quietos paraos derríbame esto que el juego no lo comprende no puedo bien pues vamos a crear sinuosas curvas para entrar y salir de la ciudad porque sí ¿qué te parece? ¿qué te parece el espectáculo? nada más que porque pueden y aquí esto era una de doble sentido de seis carriles probablemente ¿no? que pondremos con árboles maldita sea si lo pondremos con árboles y en línea aparentemente recta esta vez y ya mejoro mi salida a Mainador para Mainador siempre lo mejor tiene que tener árboles tiene que tener de todo santa madre de Dios que se note que por ahí se va a Mainador y me falta ya para terminar ya por fin ya está ahora sí que tenemos una rotonda en condiciones y vamos a poner los mejores árboles que encontremos salvo que están aquí perfecto ¿qué árboles tenemos? son todos y parecidos más o menos iguales y vamos a ponerle vamos a enterrar de repente la gente que estaba en la antigua rotonda se va a ver sorprendida porque ha aparecido un bosque alrededor suyos y no van a saber qué hacer de la noche a la mañana de la noche a la mañana ni siquiera estaban conduciendo estaban con sueño han dado una cabezada y de repente están dentro del bosque y van a estar súper desconcertados y va a merecer la pena muchísimo nos van a echar unas risas nadie sabrá cómo lo hemos conseguido hacer pero en un segundo ha aparecido un bosque y ha enterrado los coches estupendo fantástico a lo mejor tenía que haber puesto otra cosa es un poco feo pero no pasa nada esta es la mejor rotonda del mundo probablemente pero es la entrada a la ciudad así que teníamos que dejarnos ahí el presupuesto nada más que construir rotondas otro árbol fíjate ya está no reparamos en gastos todo sea por nuestras rotondas ahora sí que podemos poner ¿qué pasa si pongo en play esto? la gente que está en los coches atrapados en el bosque desaparecerán misteriosamente? no han conseguido salir del bosque hace falta más árboles esto no hubiera ocurrido si hubiéramos puesto más árboles han conseguido salir del bosque pero va el bosque un poco menos emocionante de lo que esperaba perfecto por lo menos gano Dios estoy ganando 5.000 a la hora o al día o no sé qué es esto estoy ganando dinero a las puertas probablemente por la rotonda la rotonda aumenta el valor de todo y sobre todo ayuda a que la gente ahora sí que pueda entrar al distrito al polígono industrial que antes no podía solamente podía entrar por la calle esa mierda que tenía que estar súper congestionada ¿puedo mirar mis carreteras? tráfico esto de aquí estaba desastroso espero que ahora se alivie un poco ahora que la gente puede entrar a trabajar que antes no podía no en serio que vienen trabajadores dejar de cerrar todas las empresas os lo prometo vienen trabajadores ya desde fuera de la ciudad que antes no podían he derribado una carretera sin querer gracias Obama a ver es el peligro del bulldozer salimos locos con el bulldozer me encanta derribar edificios y a veces no controlo y derribo cosas que no debería vale estamos quedándonos sin empresas ¿cómo pueden pedir agua? agua ups perdón calles nuevas a veces pasa vale tenemos las conexiones hechas basurero ¿se puede mover ya? seguramente no efectivamente no Dios santo es que si lo peor es que si no derribo a las empresas luego no construyen nada en el hueco que han dejado esas empresas y tenemos área por empresas que decir fábricas tenemos una zona un poco desaprovechada y me pedirán es que me están pidiendo que construya más más industrias y ¿para qué? si no las van a si van a quebrar inmediato problemas de basuras por aquí de alguna forma esto es un desastre pero es mi desastre y le quiero sobre todo como este giro extraño que hace la carretera aquí que se puede clasificar como desastre definitivamente basuras uso el vertedero no puedo esperar a tener el vertedero la verdad estoy ganando población a un ritmo bastante elevado o sea que pronto deberíamos poder con cuanto mueva eso madre de Dios bueno no sé por qué hay problemas de basuras está el vertedero demasiado lejos necesito subir un poco a lo mejor el presupuesto en basuras voy a subirlo un poco primero voy a pagar el préstamo pequeñico que me queda apenas nada y el grande se puede quedar lo segundo no sé por qué me he salido de ahí presupuesto basuras a ver si me recogéis más que no me recogéis nada y vamos a empezar a ampliar otra vez la ciudad porque están empezando a pedir ya residencial otra vez por fin que ya iba siendo ahora ¿dónde puedo poner más rotondas? por aquí definitivamente aquí vamos a crear en lugar de de juntar esto en curva vamos a crearlo en línea recta solamente porque sí y uniremos con otras rotondas seguramente y crearemos una forma extraña vamos a poner una rotonda a esta altura oírme es la solución a los problemas no grande gracias bastante problemas hemos tenido ya con las rotondas grandes me gusta ahí estupendo para que se una con esa calle madre de dios tengo todo el plan en mi cabeza está todo controladísimo fantástico y vamos a poner un parque nada más que para Pau Gasol va a ser el parque de Pau Gasol para que vaya con los chiquillos a jugar vamos a ver todo sea por Pau Gasol parques vamos a hacer un parque que hace mucho que no creo un parque ¿qué tipo de parque? plaza con merendero para echarse una merendola claro que sí Pau Gasol una merendola ¿no? gran parque infantil para jugar con los críos parque con árboles este parece grande este parece bonito un parque con árboles para todos y por para todos quiero decir para Pau Gasol que vive detrás del parque lo cual es estupendo necesita energía el parque necesita electricidad el parque supongo que tendrá farolas y esas movidas pero me sorprende y y ahora sí antes de nada vamos a unir la electricidad o sea la electricidad el agua y todo eso que lo siempre falta voy a echar por aquí para que no falte y antes de empezar a construir vamos a por fin vamos a cambiar nuestras zonas nuestros barrios vamos a eliminar todos los barrios fuera barrios no queremos más barrios que estáis teniendo aquí estáis montando las mafias de los barrios o estáis peleando entre barrios y no es natural no es bueno fuera los barrios estos y vamos a crear por fin vamos a hacer que todo sea un gran barrio ahora sí desde aquí incluyendo esta zona más o menos de aquí para abajo ahí un poco defectuoso los límites del barrio pero no pasa nada el cementerio también el mejor barrio del mundo la tortilla de patatas esta gigante que hemos creado que no sé qué forma tiene esto y va a ser como tiene cinco rotondas no puede ser de otra forma además vive Pau Gasol es el barrio de Pau Gasol entonces va a ser el barrio olímpico efectivamente cinco anillos olímpicos y Pau Gasol viviendo dentro no puede ser de otra forma ese es el barrio olímpico y he cancelado los cambios o paseo olímpico a lo mejor la O de olímpico con mayúscula que falta de respeto que estamos teniendo aquí a los griegos vale y derribar industrias siempre que derribar industrias joder tío nos vamos a la quiebra esto no puede seguir así ups el rival que lo era tiene fastidio tenemos los cinco anillos olímpicos un poco así puestos a la virule pero están estar están están ahí y podemos organizar una media maratón en el que se vayan pasando el testigo de la antorcha olímpica y así podemos convencer a la gente de que las próximas olimpiadas en Eurovegas lo que no han podido hacer en Madrid lo van a hacer en Eurovegas Eurovegas 2024 no sé en qué año cae da igual Eurovegas 2024 próximas olimpiadas si es si cae en año que no toca da igual van a hacer unas olimpiadas aposta en ese año solamente para hacerlo aquí porque está pago a sol perfecto